La invitada que hoy viene al canal, la verdad es que no necesita demasiada presentación. Y tanto si ya la conocías como si no, te animo a seguirla muy de cerca porque lleva una inercia arrolladora por las redes y puedes aprender muchísimo con ella. Además, trae una propuesta muy interesante con la que puedes invertir en ti mismo. De un tiempo a esta parte, a raíz de las entrevistas tanto realizadas como recibidas, yo he podido conocer varias facetas de Andrea. De hecho, las tengo numeradas. Yo conozco la faceta de Andrea que comienza a invertir junto con su pareja. También conozco la faceta de Andrea que defiende y promulga la educación financiera. También la Andrea que conoce perfectamente su entorno laboral y que sabe lo que significa emigrar al extranjero. También la Andrea que divulga y defiende las ideas del liberalismo y que no tiene ningún miedo a meterse en el barro para defenderlo. Y, por último, también me sorprendió la Andrea que se anima a hablar de economía. Pero hoy me gustaría hablar de una faceta en concreto, que es Andrea como persona que aporta valor dentro de la comunidad financiera. Andrea, para quien todavía no te conozca, ¿nos puedes hacer una rápida presentación tuya? Bueno, pues tú has listado bastantes de las facetas que tengo. Yo creo que la loca de los gatos es la única que falta. Y, bueno, a modo de presentación, pues la mayoría de mi experiencia laboral ha sido en selección de personal. De ahí que hablo bastante de temas de buscar trabajo, aunque últimamente trabajo en formación. Trabajé en España hasta 2014 y en ese año me mudé a Irlanda. Y luego, aparte, también en 2017 empecé a invertir en bolsa, que esa es, digamos, otra también de las facetas que has mencionado. Yo te conocí por primera vez durante la etapa de los héroes del dividendo. ¿Qué le puedes contar a la audiencia acerca de esa etapa y qué te aportó? Bueno, pues a lo mejor algo que no sé si he contado alguna vez es cómo empecé, ¿no? Pues todo empezó para mí una vez que recibí un mensaje privado del loco del dividendo, de Juan. Y me acuerdo que me escribió, hola Andrea, ¿qué tal? ¿Conoces la iniciativa de los héroes del dividendo? Y yo, pues no, no existía, ¿cómo la iba a conocer? Y me dijo, no, es que estoy montando un podcast, a ver si te parece, tal. Y yo me acuerdo que le dije, a ver, pues yo sí que invierto en bolsa, invierto por dividendos, pero vamos, más allá de eso tampoco creo que pueda aportar. Pero bueno, decidí aceptar porque supe que era algo que me iba a forzar a estudiar y que me iba a forzar a aprender. Me rodeé de gente que sabía mucho más que yo. Luego no digamos cuándo se unió a Gorka el grupo. Así que, bueno, fue algo que creo que conseguí, ¿no? El aprender y el forzarme un poco a estudiar de este tema porque, como dije en uno de mis vídeos del canal, no es algo que para mí sea un hobby, la inversión. Entonces es algo que yo me tengo que forzar, poner un poco en juego mi fuerza de voluntad para leer sobre el tema. Y el podcast me forzó a ello. El proyecto de los héroes del dividendo desembocó ni más ni menos que en un curso en Value School. Este curso, si no estoy equivocado, se denomina Fundamentos de Inversión por Dividendos. ¿En qué consiste? Pues bueno, este es un curso para alguien que quiere empezar de cero. O sea, es un curso que a mí me hubiera venido muy bien allá por 2015-2016 cuando estaba planteándome invertir, pero no sabía, digamos, por dónde tirar, ¿no? Da, pues, una introducción a la estrategia. De hecho, empezamos el loco del dividendo y yo explicando desde cero qué es el dividendo. Es decir, empezamos desde muy del principio. Y luego hay sesiones de análisis fundamental con Gorka, del dividendo.com y del varón del dividendo, donde hablan, pues, de balance de una empresa, cuentas de resultados, qué debemos mirar, etc. También tiene una sesión sobre herramientas necesarias y recomendadas, porque, claro, tú puedes aprender un montón de cosas, pero necesitas, por ejemplo, un broker, necesitas o te puede venir bien tener webs que consultar, donde buscar ideas para analizar empresas, screeners, qué tipo de hojas de cálculo, ¿no? Te puedes hacer para hacer un seguimiento de tu cartera, todo eso se le dedica a una sesión. Y luego también hay otra sesión que llevo yo sobre temas de psicología, porque tú puedes aprender mucho sobre el aspecto técnico de invertir, pero, claro, si luego ante la primera bajada, como esta que en principio tenemos ahora, ¿no? Lo vendes todo porque entras en pánico, pues, no te sirve de nada. Entonces, el ser consciente del efecto de las emociones en la inversión también es muy importante y a esto dedicamos la última sesión del curso. Yo creo que es como un buen sumario de lo que es la estrategia de inversión por dividendos por gente que, bueno, lleva varios años aplicándola y ha tenido buenos resultados. Pues me parece un enfoque muy completo, sinceramente. Y ya que hablamos de Value School, ¿qué tal la toma de contacto con ellos? Bien, la verdad es que es genial. Me acuerdo la primera vez que Luis Alberto Iglesias me escribió por Twitter fue para proponerme dar una charla en su Summer Summit en la escuela de verano de, ¿qué sería? De 2020, porque si en el 21 hicimos el curso. Y me acuerdo que le dije, ¿pero por qué yo? O sea, es como que me resultó, de hecho, mi marido y yo bromeábamos con que yo era la de la cuota, porque como la mayoría de los inversores son hombres, y claro, mi marido me decía, claro, como Value School todos son hombres, te buscan a ti para la de la cuota. Obviamente era broma, ¿no? Pero sí, sí, yo me acuerdo que me sorprendió un montón. Y claro, yo entiendo que Luigi buscaba a gente que, digamos, no fuera profesional del mundo de las finanzas y que pudiera situarse más cerca de ese público target que tiene Value School, que es quien no ha empezado a invertir, quien todavía tiene miedo de poner su dinero en la bolsa. Querían acercarse a ese público y, bueno, creo que la verdad nosotros sí que fuimos una buena opción. Entonces, cuando a mí me escribió Luigi proponiendo esta charla, yo lo comenté con mis compañeros del podcast y, bueno, se animaron e hicimos esa charla, que fue bastante bien hasta el punto de que, sí, Luigi nos propuso hacer un curso, que otra vez a mí me volvió a entrar el momento pánico, síndrome del impostor, ¿cómo voy yo a dar clase de inversión por dividendos? Y, bueno, creo que nos repartimos muy bien la carga porque el loco del dividendo y yo hicimos las lecciones más, digamos, más básicas, mientras que Gorka y Barón, que son los que tienen una web donde comparten sus análisis, hicieron la parte de análisis fundamental. Luigi nos ayudó mucho con los textos, nosotros le mandábamos los guiones de las clases, él nos mandaba sus propuestas, su feedback y, bueno, la relación con Luigi. Y, o sea, yo ahora mismo le tengo un cariño personal y, de hecho, creo que se nota, ¿no?, en la presentación que hicimos en las jornadas de Valencia, el abrazo que nos dimos en el escenario, creo que resume muy bien que, bueno, al menos yo le he cogido bastante cariño, sí. Ahora que estamos hablando más de ti, que dejamos de lado la etapa de Eros del Dividendo que hemos mencionado, pues, hombre, me gustaría hablar de tu canal y me gustaría destacar sobre todo que sepas la audiencia del éxito que está teniendo. Me gustaría que me comentaras, explicaras un poco a la audiencia en qué consiste tu canal, cómo lo tienes enfocado. Bueno, pues, mi canal de YouTube nace un poco como idea de mi marido, porque él muchas veces me dijo que... Porque tú a veces escribes en Twitter y la gente interacciona mucho contigo y tal, y a la gente le interesa lo que piensas. Y, bueno, yo en un principio dije, no lo creo, pero bueno, poco a poco fue pasando el tiempo y yo veía que notaba que me gustaba la idea de, como dicen, creo en catalán, decir la mía, ¿no? Es decir, ante algo que pasa en el mundo, yo, desfogarme y decir lo que pienso. Y a raíz de eso nació. Y luego, claro, pensé, a ver, esto no va a ser algo donde yo simplemente dé mi opinión de lo que pasa en el mundo, qué puedo ofrecer yo basado en mi experiencia laboral, qué conocimientos tengo yo que pueden ayudar a los demás. Y me dije, date, pues, el tema de buscar trabajo. Yo fui reclutadora durante algo más de 10 años, tengo un montón de experiencia en hacer entrevistas de trabajo, las cosas que se deben hacer, que no se deben hacer, cómo hacer un currículum. Entonces dije, bueno, pues voy a combinar esto con el tema también de hablar sobre el mercado laboral y con el tema del liberalismo, que es, digamos, la parte que a mí me interesa mucho difundir. Y creo que está como muy bien ligado porque yo creo, y creo que es una opinión bastante fundamentada, que las economías más libres del mundo son las que ofrecen mejores oportunidades laborales. Entonces es un poco que para mí todo encaja muy bien. Está muy bien hilado. Me gustaría que me destacaras, si me permites, una de las entrevistas que hayas realizado o destacar a alguno de los invitados o invitadas que hayas tenido en el canal. Vale, pues, bueno, con el permiso de Luigi, al que, como he dicho, tengo mucho cariño, y de Oscar Vara, que en mi casa le seguimos cada día, voy a destacar la de Keith Redmond, que es un expolítico de aquí, de Dublín, que me parece que tiene una visión súper interesante sobre la idea de... Siempre se dice, ¿no?, que Irlanda es un país top en libertad económica. Pues bueno, yo después de escuchar a Keith ya no lo tengo tan claro, o al menos tan claro como lo tenía antes, ¿no? Y creo que esa entrevista me abrió mucho los ojos en algunos sentidos y me hizo ver que yo aquí, y creo que muchos inmigrantes que estamos aquí, vivimos como en una burbujita, porque muchos de los que venimos de fuera trabajamos para empresas americanas, multinacionales, empresas enormes, y claro, no somos tan conscientes de lo que son las pymes de aquí. Y digamos las condiciones y las regulaciones que tienen los propietarios de negocios de aquí. Este señor tiene una clínica dental, es dentista, y bueno, me contó algunas cosas que dije, ¡Ostras! Yo después de ocho años aquí, pues esto no lo sabía. Y por el hecho de cómo me abrió los ojos, destacaría esa entrevista. Tengo que reconocer que es una de las entrevistas que tienes más potentes. Déjame darle la vuelta a la tortilla. ¿Dónde te has sentido más a gusto siendo entrevistada? Hombre, esto es un poco difícil esta pregunta, ¿no? Porque es como... A ver, a gusto en todos los sitios, la verdad. En todas partes. Otra cosa es, pues que a lo mejor me hubieran hecho preguntas que me parecieron como más, ¿no? Más, por ejemplo, el podcast de Quiero ser rico me hizo alguna pregunta sobre el liberalismo que me gustó mucho. Luego también los compañeros de Los Locos de Wall Street, también me gustó mucho porque les seguía de antes, me gustó mucho hablar con ellos. Y luego en un canal de YouTube que se llama One Life, Live It Well y Me Voy al Mundo, me dieron la oportunidad de hablar sobre trabajar aquí, diferencias en mercado laboral, que es un tema que me gusta mucho, ¿no? Además, sobre todo la primera, la de One Life, Live It Well, fue bastante larga, entonces nos explayamos ahí a hablar un montón y la verdad que cómoda en todos los sitios, no puedo decir lo contrario. Unas grandes palabras, decir que has sido bienvenida allí donde has ido. Ah, sí, sí, eso sí. A ver, yo creo que en general, si tú te portas bien con la gente y tú actúas de manera honesta y no das puñalas por la espalda y demás, en general se te trata bien. Y yo puedo decir que con todo lo que muchas veces me dice el propio Oscar Vara, me dijo, es que me gusta porque das mucha caña a los progres y te metes en jardines y tal. A pesar de que hago eso, apenas he recibido hate. O sea, obviamente, gente que no está de acuerdo conmigo, pero gente que me ataque a mí personalmente y no a mis ideas alguna vez, pero no... A ver, es verdad que quizá mi cuenta o mi canal todavía no han crecido lo suficiente como para captar la atención de ciertas personitas que hay por ahí, pero yo en general creo que si tú interactúas bien, tratas de no insultar, de siempre criticar la idea y no a la persona, yo no digo que lo haga siempre, lo intento, no digo que lo haga siempre, pero es, digamos, tenemos el mindset con el que yo interactúo en redes sociales y creo que así te suele ir bastante bien. Veo que te has animado a impartir un curso junto a Eva González con la plataforma Valio. ¿En qué consiste esta formación? Pues el curso que hicimos con Valio se llama Acelera tu carrera profesional y está destinado a la gente que quiere, pues, eso, acelerar su carrera o mejorarla y trata temas como, por ejemplo, cómo mejorar tu empleabilidad, es decir, las opciones que tienes de que te empleen en las distintas etapas de la vida laboral, ¿no? Tenemos un vídeo o una lección dedicado a cómo hacer esto al principio de la carrera laboral, cuando ya estás en la mitad y al final también. También hablamos de qué factores influyen en las promociones, porque tendemos a creer que es algo tan prosaico como el enchufismo, el que es amigo del jefe, o a que es todo desempeño. Es decir, que si yo trabajo bien, obtengo buenos resultados, me van a promocionar. Y no tiene por qué. Hay más cosas que influyen a parte del desempeño. También hablamos de algo como es la movilidad interna, algo que yo personalmente no he visto tanto en España como aquí. También, por supuesto, hay un bloque dedicado al currículum y a la entrevista de trabajo, donde comentamos desde cómo preparar una entrevista de trabajo a cómo, digamos, desenvolverse en el día de la entrevista de trabajo y cosas que hacer después. Y luego también hay un bloque dedicado a cuando la oportunidad está afuera, a lo que es emigrar, cuando decidimos salir de nuestro propio país. Y creo que, un poco como lo que dijimos en el curso de los dividendos, creo que es un buen sumario de cosas que debemos considerar si queremos darle una vuelta a nuestra trayectoria profesional. Me lo planteas como si la persona que fuera a asistir al curso acabase con una buena mochila de herramientas y puntos de vista para afrontar el mercado laboral de otra manera, ¿verdad? Sí, esa fue la idea, sí. Nos pinta muy bien. Y te he comentado antes que el curso es junto con Eva González. ¿Qué tal colaborar o trabajar junto con ella? Bueno, Eva es mi tía y somos como hermanas, crecimos juntas. Y cuando Valio me propuso hacer esto, yo pensé directamente en hacerlo con ella porque estudiamos la misma carrera, ella tiene más experiencia laboral que yo en el mismo ámbito. Así que me pareció que era una muy buena idea juntar nuestras dos experiencias profesionales. Ella trabajó mucho más en España que yo, conoce mejor el mercado laboral español que yo en ese sentido. Así que vamos, muy bien. ¿Y qué tal tu experiencia con Valio? Bien, también perfecto. Me hizo como mucha ilusión y se lo decía a Guillem, el conocer dónde graban los cursos, ¿no? Porque no sé si alguna vez os habíais preguntado, ¿no? Porque yo sí, si el profesor graba los cursos en su casa y luego manda los vídeos. No, no, Valio te lleva a Barcelona, a su oficina de Barcelona y allí grabas el curso durante un día o dos, lo que necesites. Y nada, lo hicimos ahí todo muy profesional, rodeados de focos. Había una maquilladora que nos maquilló. Fue muy divertido, la verdad. Y ellos muy majos. Para trabajar con ellos, genial. Suena una gran experiencia. Sí, sí. La verdad es que hay mucha cantidad de cosas que te podría preguntar. Por cierto, fuiste presentadora en las jornadas de independencia financiera y yo la verdad es que me muero de ganas por ir a la próxima. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Pues bueno, las jornadas de independencia financiera fueron organizadas en gran parte por Josan Jarque. Él estaba rodeado de mucha gente. Para quien no lo conozca, Josan es una persona que ya es independiente financieramente desde hace bastantes años y se dedica, entre otras cosas, a difundir la idea de que esto se puede hacer. Y aunque no se puede hacer, aunque por tus circunstancias no llegues a esa independencia financiera, pues que sí puedas tener un complemento o un colchón, un patrimonio que complemente tus ingresos de trabajo por cuenta ajena o trabajo por cuenta propia, vamos. Y entonces las jornadas son un evento que incluye varias charlas alrededor de este tema y de temas relacionados con el patrimonio. Por ejemplo, hubo una charla del abogado Abel Marín, a quien entrevisté en mi canal la semana pasada, por cierto, una charla sobre herencias, ¿no? Porque también parte de todo esto es cómo transmitir de una manera fiscalmente eficiente nuestra propiedad, a nuestros herederos cuando vayamos a faltar, ¿no? También incluyó una mesa de fondos de inversión que yo vi alguna gente criticar un poco esto, ¿no? Decir, ah, porque van a vender su fondo a una audiencia que va ahí. No vendieron su fondo. O sea, el panel que hicieron los expertos en fondos de inversión fue responder a las preguntas del público. Ellos no dijeron nada que la gente no los preguntara. También hubo un panel con más dividendos que hicieron un podcast ahí en directo y también respondieron preguntas de la gente. Es decir, fue como muy variado, ¿no? Josan contó su experiencia como independiente financieramente y Luigi de Value School hizo una charla que fue de mis favoritas sobre los valores asociados al ahorro y a la inversión. Es decir, hizo como un retrato robot de cómo es el inversor medio en referencia a sus comportamientos típicos, cómo suele pensar, qué valores suele tener en la vida. Y la verdad que fue muy... Yo creo que esa charla gustó mucho. Y luego, aparte de lo que son las charlas que conformaban las jornadas, una cosa con la que yo me quedé también es la parte de contacto con gente, ¿no? Porque había descansos entre charlas y podías hablar con gente, ver a gente con la que había interactuado por Twitter, eso fue una pasada. Y yo creo que de cara a las siguientes es, digamos, algo que me va a hacer mucha ilusión. Con esa sensación de estar rodeado de gente que está en el mismo camino que tú, que tiene valores parecidos, ideas parecidas sobre la importancia del ahorro y de la inversión. Y yo no tengo esta sensación que tiene mucha gente de estoy solo, porque yo tengo a mi marido que estamos en el camino juntos y hablamos constantemente de empresas, de acciones, de tal... Pero sí que hay gente con la que no comparte esto con su pareja o no tiene pareja, y que este tipo de eventos le viene muy bien para ver que no estás solo y que hay mucha más gente de la que parece en España con este tipo de ideas y de... Y bueno, de conductas, ¿no? A la hora de ahorrar e invertir. Yo tuve la ocasión de hablar con Daniel Zapardiel, que tuvo la oportunidad de asistir y la verdad es que... Dani estuvo también, sí. Y la verdad es que me puso los dientes largos. Y yo ya, desde antes de esta edición, que tengo la sensación de que es parada, visita, obligatoria. Si es posible. Sí, la cosa es que Josan haya quedado con ganas de organizar otra, porque yo solo decía y decía, a ver, a ver, porque es mucho trabajo. Es algo que no parece el trabajo que lleva meses antes. Ya empezaron a contactar gente, a organizar... Entonces, yo ya le dije, ya se lo dije para estas, que todo lo que yo pueda hacer en remoto, yo me ofrezco a coordinar, a organizar, tal. Y para las siguientes, por supuesto, también. Pero sé que hay muchas cosas que son de hacer estando in situ en Valencia y, bueno, que no es... No es poco trabajo, ¿no? Te puedo comentar que este año me ha sorprendido porque se puede apreciar el trabajo y preparación que hay detrás. Quizás es una opinión personal, pero yo lo he visto así. Sí, Andrea, me gustaría ofrecerte unos minutos para que la audiencia de nuestra economía colectiva sepa dónde encontrarte y dónde puede contactar contigo. Y, por supuesto, si quieres comentar alguna cosa más, adelante, que estás en tu casa. Gracias. Pues bueno, a nivel de comentar de ideas, claro, en un canal que va sobre inversión y cuya audiencia ya está interesada en este tema, no creo que tenga que hacer ningún tipo de proselitismo o de vender nada, ¿no? Las bondades de invertir y demás. En cuanto a dónde encontrarme, pues en Twitter estoy con el nombre amg-avilés. Creo que también poniendo Andrea Margon se me encuentra. Luego también estoy en Instagram, aunque lo uso muy poco, la verdad. No es una red que me guste mucho. Y luego, por supuesto, en YouTube, con el nombre del canal Andrea Margon. El canal también en la parte de información incluye mi email. Hay bastante gente que me escribe preguntándome, pues, ¿puedes revisarme el currículum sobre mudarme a Irlanda? Y, bueno, intento responder a todo el mundo. A lo mejor no en el mismo día o no al día siguiente, pero con el tiempo intento responder a todo el mundo que me escribe. Es un gesto muy generoso de tu parte. Yo quería lanzar una reflexión para finalizar. Y es que yo he tenido la sensación de que Andrea este año está siendo su año dorado. Es la percepción que yo he recibido. Y quiero desearte que este sea el primero, solamente el primero de muchos más que están por llegar. Así que solamente decirte que aquí tienes un espacio, aquí tienes un escaparate para lo que quieras. ¿De acuerdo, Andrea? Muchas gracias, Santi. Andrea viene aportando valor a la comunidad financiera desde el minuto cero. Y te dejo abajo en la descripción, en el primer comentario, el enlace hacia todas las redes donde ella está presente, así como todas las entrevistas donde ha participado. Especial mención al curso que imparte a través de la plataforma Valio, donde concentra toda su experiencia y con la que tú puedes aprender a desenvolverte dentro de tu entorno laboral. Si te interesa esta formación, te dejo abajo un enlace directo donde además estarás apoyando a Andrea. ¿Tienes alguna duda al respecto? Escríbelo en los comentarios, te leeremos y te responderemos encantados. Gracias por ver este vídeo. Considera suscribirte al canal si encuentras el contenido de tu interés. Si te ha quedado cualquier duda, déjala en los comentarios. Ya sabes, así aprendemos todos. Recibe un colectivo saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!